Buenos días, vos días, vos días, en un orden hoy. Soy Maite Guruchaga, gestora de mercado del área de negocio de industria en Tecnalia, y os doy la bienvenida a este webinar que hemos titulado Arrojando luz a la caracterización óptica de materiales para mejorar la eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad. Nuestro efectivo es precisamente ese, arrojar algo de luz, contribuir a aclarar algunos conceptos que a veces quedan confusos en todo este mundo de las propiedades ópticas de los materiales. Para ello, contamos hoy con la colaboración de Susana Santamaría y Sara Zubía, auténticas expertas en la materia, que nos van a introducir en primer lugar algunas nociones teóricas y pasar después a comentar algunos aspectos prácticos. Susana Santamaría es física y es la responsable del laboratorio de óptica en Tecnalia, que tiene ya una larga trayectoria a sus espaldas. Sara Zubía es ingeniera electrónica y lleva también algunos años colaborando mano a mano con Susana en este laboratorio. Podéis participar y comunicaros con nosotros a través del chat que encontraréis en la pantalla, en el cual podéis ir lanzando las preguntas o dudas a medida que os vayan surgiendo y al finalizar la sesión dedicaremos unos minutos a resolverlas. También podéis aprovechar ese tiempo para preguntar de viva voz y para ello basta con que levantéis la mano, que podéis ver en el mismo menú. En cualquiera de los dos casos, os recomendaría que os identifiquéis para que podamos atender directamente cualquier consulta que no dé tiempo a responder en este directo o si hubiera que profundizar en algún aspecto más adelante. Comentaros también que subiremos esta presentación a nuestro canal de YouTube y recibiréis un email con el link correspondiente. Vamos a hablar de dos aspectos que tienen que ver por una parte con la eficiencia energética en la sostenibilidad y por otra parte con la accesibilidad. En el ámbito de la eficiencia energética en la sostenibilidad lo que vamos a hablar es del índice de reflectancia solar del SRI, que en las distintas certificaciones que existen es un parámetro que sirve para valorar cómo de eficiente y cómo de sostenible es ese edificio o ese entorno. Y en el ámbito de la accesibilidad vamos a hablar del valor de reflectancia luminosa, el LRV, que lo que permite es ayudar a diseñar el entorno en el que nos vamos a mover de una manera más amigable y más accesible para todos. Vamos a comenzar hablando del índice de reflectancia solar. Para ello, lo primero que haremos será definir qué es. Por una parte, el índice de reflectancia solar como definición está relacionado con la temperatura que alcanza una superficie expuesta a la radiación solar. Y esta temperatura que alcanza la superficie depende de dos magnitudes medibles. Por una parte, la reflectancia solar y por otra parte, la emisividad. La reflectancia solar es la capacidad de una superficie de reflejar la radiación solar. Cuando el Sol incide sobre una superficie, en función de cómo sea esta, pues refleja más o refleja menos. Entonces, lo que nos va a interesar es que refleje la mayor cantidad posible de radiación solar. Y por otra parte, la otra magnitud que está incluida en el SRI es la emisividad, que está relacionada con la capacidad de una superficie de emitir el calor. Cuando una superficie está a una determinada temperatura, en función de cómo es la emisividad de esa superficie, va a emitir más o menos calor. Entonces, estos dos parámetros conjugados es lo que nos va a permitir determinar el índice de reflectancia solar y nos va a dar una idea de esa superficie expuesta a la radiación solar, cómo se va a comportar. No son parámetros independientes. Digamos, tú mides uno y mides el otro, pero el conjunto de los dos es lo que nos va a dar la respuesta de esa superficie. Entonces, para conseguir que esa superficie se nos caliente menos, tenemos que actuar sobre las dos magnitudes. Por una parte, tener una alta reflectancia solar, pues lo que en el sur habitualmente se hace, que es pintar las casas de blanco o los distintos elementos expuestos a la radiación solar de blanco, para que refleje la mayor cantidad posible de radiación. Y por otra parte, que esa superficie, si se calienta, que sea alto emisiva. Lo que va a permitir es que se emita el calor de la forma más rápida, vamos a decir. Entonces, con esas dos magnitudes, con una alta reflectancia solar y una alta emisividad, lo que vamos a conseguir es que esa superficie tenga una temperatura menor. Y entonces, el hecho de que esa superficie tenga una temperatura menor, tiene dos efectos. Por una parte, que entra menos calor en el interior del edificio y por otra parte, que ese calor se transmite al ambiente más rápido. Entonces, es importante tener en cuenta que el índice de reflectancia solar depende de las dos magnitudes, no solo de una, sino es el conjunto de las dos. Entonces, vamos a ver cuál es la definición del índice de reflectancia solar, digamos, teóricamente. Entonces, la norma, la STM 1980, es donde se define el SRI. Entonces, el SRI, lo que creo que es importante que quede claro, es que es un valor calculado, no es una magnitud. La reflectancia solar es una magnitud, algo que puedes medir. La emisividad es una magnitud, la determinas. Pero el SRI lo calculas. Es un valor que obtienes a partir de la reflectancia solar y de la emisividad. Esta norma, donde define el SRI, indica que las condiciones de ese cálculo son para superficies horizontales o de pequeña pendiente. Entonces, ese es el tipo de superficies a las que aplica ese cálculo. Y luego, aparte, que la superficie tiene que ser opaca. No serviría para un vidrio. Ese cálculo que se hace del índice de reflectancia solar no aplicaría al vidrio. Entonces, ¿qué es el SRI? El SRI es la relación entre la temperatura que alcanzaría una superficie con respecto a un blanco estándar y a un negro estándar. Digamos, a dos superficies que las defines teóricamente, no son superficies reales. Tú defines, vale, pues voy a considerar un blanco estándar y un negro estándar y con respecto a esas dos superficies, determino el SRI. Y va a ser la relación entre la temperatura que alcanzaría teóricamente la superficie objeto de ensayo de caracterización con respecto a la temperatura de ese blanco estándar y a la temperatura del negro estándar. Vale, entonces, estamos hablando teóricamente. Estas temperaturas superficiales no son reales. Es una temperatura teórica en base a cálculos porque no se está teniendo en cuenta en ningún momento cómo es el resto del aislamiento que tiene esa superficie, o sea, digamos, lo que hay por debajo. No se tiene en cuenta. Solo sirve para comparar el comportamiento de diferentes superficies en las mismas condiciones. Entonces, aquí se define un poco lo que es el blanco estándar y el negro estándar. Entonces, el negro estándar tiene una reflectancia solar de 0,05, o sea, es negro, es muy oscuro y tiene una alta emisividad de 0,90. Y el blanco estándar tiene una alta reflectancia, o relativamente alta, 0,80, y una alta emisividad, 0,90. Entonces, en la norma STM hace un balance de energías que al intentar resolverlo, al darle una resolución, digamos, analítica, si obtienen las dos ecuaciones que se muestran aquí. Entonces, estas dos ecuaciones lo que nos van a permitir es calcular el valor de SRI. Entonces, para determinar el SRI de una superficie necesitamos tres parámetros. La absorbancia solar, que va a ser 1 menos la reflectancia solar, o sea, que esta magnitud, la absorbancia solar, la vamos a medir, la emisividad de esa superficie, que también es medible, y luego la otra variable que tenemos es el coeficiente convectivo, que es una constante que va a depender de la velocidad de aire en contacto con esa superficie. Entonces, la propia norma STM define unos coeficientes convectivos en los que tienes que dar el valor de SRI. Si las condiciones en el edificio real son otras, el coeficiente convectivo va a cambiar y puedes hacer también el cálculo. Pero, en principio, el índice de reflectancia solar lo que nos va a permitir es no hacer un cálculo real, sino comparar el comportamiento de diferentes acabados superficiales. Esto creo que sí que es importante que quede claro porque no estamos haciendo un cálculo real. O sea, no vamos a saber cuánto se calienta esa superficie, ni es el objetivo. El objetivo es poder comparar entre diferentes acabados superficiales. Entonces, ahora os voy a describir diferentes opciones de medición para determinar el índice de reflectancia solar. Es decir, por una parte la reflectancia solar y por otra parte la emisividad. Entonces, la reflectancia solar se puede medir mediante un espectrofotómetro, o sea, utilizar un método espectral. Hay diferentes normas que permiten hacer el cálculo y la medición de la reflectancia solar. Entonces, aquí he citado las más comunes. Las dos primeras, la STM903 y el CIE130, son normas que especifican cómo tienes que hacer la medición. O sea, qué procedimiento tienes que utilizar con el espectrofotómetro, con la esfera integradora, para realizar la medición, en este caso, de reflectancia. Porque el SRI está definido para superficies opacas. Entonces, la transmitancia de ese material va a ser cero y lo que vamos a determinar es la reflectancia. Entonces, en estas dos normas lo que nos indican es cómo tenemos que hacer la medición. Y las normas, por ejemplo, la EN410 y la ISO 9050, no te dicen cómo tienes que hacer la medición. Lo que te dicen es cómo tienes que hacer los cálculos para poder obtener un valor integrado. Esto es porque en este método, digamos, el ensayo no te da un valor. Lo que te da es una curva en todo el rango solar de lo que refleja esa muestra. Luego os pondré un pequeño ejemplo. Entonces, aquí tenemos, digamos, un esquema de cómo es un espectrofotómetro. Entonces, bueno, no voy a aquí explicar algo complejo, pero sí que quiero que os quede claro en esta parte que estoy señalando aquí, que es la esfera integradora. La esfera integradora lo que nos va a permitir es recoger toda la radiación que refleja esa muestra. Por eso se llama esfera integradora. Entonces, cuando nuestro ADC incide sobre la muestra, nosotros mandamos radiación sobre la muestra, la esfera integradora lo que nos va a permitir es saber lo que está reflejando esa muestra, tanto en la componente especular, como si fuese un espejo, como en la difusa. O sea que lo que estamos obteniendo es toda la radiación que es capaz de reflejar esa superficie. Entonces, como la muestra es opaca, lo que no refleja es absorbido por esa superficie, por ese material. Por eso medimos la reflectancia solar. Y luego, cuando ya tienes esa curva de reflectancia solar, lo que haces es ponderar para obtener un valor integrado. Luego, indico aquí, lo que tenemos es, medimos, obtenemos una curva. O sea, al final no da un único valor. La reflectancia solar, aunque luego cuando la miras en las fichas técnicas te dice un 80%, un 0,8% el valor que corresponda. O sea, realmente cuando se utiliza un método espectral para su medición, lo que haces es obtener una curva de reflectancia en el rango, en este caso, de emisión del Sol, de la radiación que recibimos del Sol, que es de 280 nanómetros a 2.500. Y lo que tenemos que hacer es ponderar con el espectro que recibimos del Sol, o sea, la cantidad de radiación que recibimos del Sol, que es esta curva que tenemos aquí, que tiene componente ultravioleta, visible, infrarrojo. Esta es la forma que tiene la radiación solar que nos llega. Ahora, esto lo combinamos con la curva, que esta curva, toda la radiación que nos ha llegado a la muestra era 100, vamos a decir, y en función de cómo es nuestro material, pues hay sitios que refleja más, por aquí reflejará más en esta zona y por aquí refleja menos. Esta curva que aparece es de una pintura, ¿vale? De una pintura blanca, bastante blanca. Y entonces, al final lo que tenemos es un valor integrado, pero para obtener ese valor integrado, hemos necesitado realizar estas mediciones, obtener estas curvas de nuestra superficie. En este método, el área en el que medimos es pequeña, es en torno a 0,3 centímetros cuadrados, es pequeñito. Entonces, en función de cómo sea la muestra, pues puede ser más o menos adecuado o puede ser más o menos complejo utilizar este método, ¿vale? Otro método. También hay reflectómetros portátiles. Hay una norma americana, la STMC 1549, que explica el procedimiento, lo que tienen que cumplir los equipos portátiles para medición de la reflectancia solar. Y luego también en el CRRC, también especifica, tienen un método para medir la reflectancia solar. Aquí ya no obtienes un espectro, lo que obtienes es ya el valor integrado. Y en este caso, la superficie es algo mayor, ¿vale? Entonces, pues es un método más sencillo y en función de la aplicación y de la información que quieras obtener, pues puede ser más o menos adecuado. Por ejemplo, si lo que quieres es, solo te importa tener el valor y no complicarte en exceso, pues puede ser una medición adecuada. Si ya quieres conocer mejor cómo se comporta tu material, pues cómo de homogéneo es frente a la radiación solar. Si estás haciendo modificaciones, pues imaginaros en una pintura y te interesa saber cómo le afectan esas modificaciones que estás haciendo, pues es más adecuado utilizar un método espectral porque allí vas a ver directamente qué influencia tiene, pues o la falta de homogeneidad de tu muestra o los cambios que estás realizando. Entonces, en función del objetivo que se persiga, pues puede ser adecuado uno u otro, ambos, ¿vale? Otra forma de medir la reflectancia solar es in situ, ¿vale? Entonces, utilizas un piranómetro. En este caso también obtienes un valor integrado y estás midiendo la respuesta ya de una superficie mucho más grande. Lo que pasa es que aquí realmente lo que estás haciendo es medir primero la radiación que te llega del sol en ese momento y luego mides la radiación que refleja tu superficie. Si las condiciones ambientales, pues que tienes nubes o que puede venir, o sea, te cambian, pues estás cometiendo una desviación en tu medición, ¿vale? Pero puede darse el caso que se considere un método adecuado, ¿de acuerdo? Pero es complejo tener la certeza que las condiciones ambientales no te están influyendo en la medición. Entonces, eso era en cuanto a la reflectancia solar. Si vamos ahora a la medición de la emisividad, pues ocurre algo parecido. Vamos a decir que también hay distintos métodos. Tenemos el método de la STMC 1371, que es un emisivímetro portátil y lo que obtienes es un valor integrado. Lo que haces es comparar la medición de tu muestra con dos patrones. Aquí se ve solo uno, pero bueno, está el otro aquí, casi no se ve porque es negro. Vas comparando lo que mide tu muestra con lo que mide tu patrón y el otro patrón. Y entonces obtienes un valor integrado de emisividad. Y la superficie, pues más o menos el detector tiene un diámetro aproximado de 7 centímetros, pues estás cubriendo la respuesta de esa superficie. Otro método de medida es otro emisivímetro portátil que está definido en otras normas, en la EN 1596 y la EN 16.012, una de láminas flexibles y la otra de aislamientos reflexivos, que también lo que obtienes es un valor integrado. Y pues cambia un poco la superficie de medición. Al final el equipo y el detector es ligeramente diferente. En estos dos casos lo que haces es comparar con patrones. Estás haciendo una comparativa del valor integrado de la emisividad de esa superficie contra patrones. Y otro método que es el método espectral, digamos, es el análogo al espectrofotómetro con esfera integradora cuando lo utilizas en el rango solar, es utilizar un espectrofotómetro fetir, que es, pues digamos, ya en el rango donde se trabaja el calor, que es el infrarrojo medio. Vamos a centrarnos en el infrarrojo medio. Entonces aquí utiliza una esfera integradora, en este caso indico que es de oro, en el otro no he puesto, es más sencillo en el caso de la parte solar, porque lo que necesitas es poner, la esfera integradora está aquí dentro, que sea una superficie blanca y que refleje. Aquí, para que en el infrarrojo refleje, necesitamos que sea de oro. Este ya es un método científico, no hay todavía una norma desarrollada que contemple este método. Entonces lo que haces es medir la reflectancia de esa superficie entre 2,5 micras y 40 micras, 25 micras, depende un poco de cómo trabaje. Y entonces lo que haces es, luego tienes una curva, como en el caso anterior, y lo que haces es ponderarlo con la emisión del cuerpo negro a esa superficie. Para eso, a ver, voy a explicar brevemente qué es la emisividad, cómo determinas la emisividad, cómo está definida la emisividad. La emisividad es lo que emite una superficie por estar a una determinada temperatura cuando, la relación que tiene, cuando lo comparas con el cuerpo negro ideal. Digamos, cuando tienes una superficie negra ideal que está emitiendo todo el calor que tiene, eso es un cuerpo negro ideal, pues lo que hacemos es, se compara. Es un artilugio físico para poder definir cómo se comportan las superficies. Entonces, cuando mides la reflectancia solar, luego lo que haces es, lo ponderas con ese cuerpo ideal y obtienes un valor integrado. ¿De acuerdo? Entonces, si se está desarrollando superficies, normalmente suelen ser bajo emisivas, que no va a ser el caso de lo que interesa en el índice de reflectancia solar, pero si se trabaja con superficies bajo emisivas para otras aplicaciones, pues sí que es interesante saber cómo es su espectro de reflectancia. Porque modificaciones las vas a ver en un valor integrado, igual no las aprecias, pero en una curva, pues sí que lo puedes ver. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos todo eso, sabemos que se puede medir la reflectancia solar, sabemos que se puede medir la emisividad y con eso la norma STM define el índice de reflectancia solar. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Pues, por ejemplo, en la certificación LEED existe un crédito que es el efecto isla de calor donde entra en juego el índice de reflectancia solar. Entonces, el efecto de isla de calor es cuando en un centro urbano hay una mayor temperatura que en los alrededores, se produce un desequilibrio que lo que hay que intentar es compensar, porque va a afectar al ecosistema, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que intentar es que nuestras ciudades y los entornos urbanos no se nos calienten demasiado comparado con lo que tenemos alrededor porque influye en el hábitat y nos influye a nosotros. Entonces, la estrategia para conseguir que es minimizar el efecto isla de calor es incluir vegetación y luego limitar el valor de SRI. Es decir, que de la radiación solar que nos llegue, tenemos que intentar que la mayor cantidad posible vuelva otra vez a emitirse para que no se nos calienten los distintos elementos, pues edificios, el pavimento que tenemos en un entorno urbano, ¿vale? Entonces, el hecho de actuar sobre este efecto isla de calor lo que va a hacer es contribuir a la sostenibilidad del entorno. Entonces, sí que quería hacer mención un poco a las limitaciones que tenemos en este aspecto. El crédito isla de calor en la certificación LEED no contempla las superficies verticales porque las normas por ahora lo que contemplan es superficies horizontales o de pequeña inclinación. Entonces, podemos aplicarlo, digamos, de una manera metódica, pues a cubiertas, a pavimentos, a parkings, a todo tipo de elementos horizontales. Va a tener influencia sobre las superficies verticales, pero todavía no está definido. Entonces, habría que definir un SRI para superficies verticales. Primero, saber cómo lo vamos a atacar y luego cómo tenemos que hacer el cálculo para obtener ese valor de SRI para luego fijarle unos límites, ¿vale? Entonces, eso es trabajo que está por hacer. En estos momentos, el CRRC está trabajando en poder calificar de alguna manera estos elementos de fachada y poder empezar a trabajar en ese ámbito. Se han fijado, como principios del año 2022, para fijar ya las bases de ese programa de calificación para productos de fachada. Entonces, esto se está haciendo en Estados Unidos, pero sí creo que es importante tener en cuenta que terminará llegando a Europa y nosotros también trabajaremos de esa manera porque, en este caso, la certificación LEED está bastante extendida. ¿De acuerdo? Entonces, esto en cuanto a lo que es el índice de reflectancia solar. Y ahora vamos a hablar un poco del valor de reflectancia luminosa. ¿Vale? Por una parte, lo que vamos a intentar con el LRV es saber nuestro ojo, qué es lo que está viendo. Aquí ya estamos en la parte visual. Nuestro ojo es bastante complejo y tiene unas respuestas, digamos, especiales a la radiación. No es un detector, mides y ya está. Pues tenemos diferentes elementos que nos permiten ver los colores, la intensidad de luz. Bueno, aquí hay un pequeño esquema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace, lo que se ha hecho es esa respuesta del ojo que cada uno tenemos diferente. Existe la Comisión Internacional de Iluminación, que lo que ha definido es una manera de parametrizarla. ¿Vale? Y entonces es lo que llama el espacio de color CIE. Y en este espacio de color CIE define un parámetro, que es el Y, que está relacionado con el brillo, pero no el brillo como el reflejo, sino como la luminosidad. O sea, la cantidad de radiación que está reflejando esa superficie. Y entonces, en este espacio de color donde se define la Y, que no es el color, sino es la cantidad de radiación que refleja, es donde se define el LRV. El LRV es ese valor, es la luminosidad, la cantidad de radiación que refleja esa superficie bajo unas condiciones concretas. Con un iluminante, que en este caso es iluminante de 65 y el observador a 10 grados, que es una manera de parametrizar esa medición. Entonces, el LRV va de 0 a 100. El 0 va a ser el negro puro y el 100 va a ser el blanco. Es la cantidad, digamos, de radiación que refleja. Entonces, se mide con el espectrofotómetro y con la esfera integradora. Y la norma, digamos, de referencia es la BS, la 8493, que te define cómo tienes que medir el LRV. Entonces, el LRV al final va a ser la respuesta de esa superficie en reflectancia entre 380 y 780, que es donde nuestro ojo ve. Lo vamos a ponderar con el iluminante y con el observador, que se definen matemáticamente, es una medición matemática. Y con la curva que tenemos de reflectancia obtenemos un valor. Al final lo que vamos a tener es un valor de LRV. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Pues el propósito de utilizar el LRV en accesibilidad es mejorar la accesibilidad de personas con diversidad funcional visual. Que puede ser simplemente alguien que tenga un daltonismo común. O sea, depende de cómo esté en las superficies, pues que igual una persona daltonica no es capaz de distinguirla. Entonces, lo que fijan en este caso las normas que aparecen aquí, que son de diseño, vamos a decir, es diferencias mínimas del LRV para poder contrastar superficies y que una persona con diversidad funcional visual sea capaz de distinguirlas. Se trabaja en edificación, se trabaja en entorno ferroviario, se trabaja en ascensores, hay un montón de ámbitos donde esto tiene importancia. Entonces, bueno, aquí cuento un poco lo que, en estos tres ámbitos, pues pongo unos ejemplos para que os hagáis una idea. Pues por ejemplo, en edificación, aquí veis a mano derecha tenemos una puerta y entonces lo que nos indica es qué diferencias tiene que haber entre la puerta y el marco, entre la puerta y el suelo. También trabaja en la parte de todas las manillas, las diferencias que tiene que haber para distinguirlas. Si tiene una parte acristalada, cómo la tienes que diferenciar unas de otras. Entonces, en función, digamos, de lo peligroso que sea o el problema que haya, pues te fija una diferencia del LRV de 30 puntos o de 60 cuando es algo que tiene mucha importancia y que, bueno, pues que puede generar problemas graves. Entonces, es un poco en este ámbito en el que se trabaja con el LRV en accesibilidad, en definir diferencias de LRV entre superficies que van a estar en contacto para que podamos distinguirlas. Entonces, en ferrocarril, aquí he puesto unas imágenes un poco más gráficas de cosas que permite la norma y cosas que te indica. Pues veis aquí las puertas de acceso y lo que te está limitando es cómo tienes que hacer el diseño de la apariencia de esa puerta, los colores que tiene, el marco con respecto a la superficie acristalada, qué superficie, cómo tener los colores repartidos para ayudar a que rápidamente seamos capaces de distinguir dónde está la puerta y no tengamos dudas. La norma es bastante gráfica porque te pone ejemplos de sí y no, para que te quede claro. Luego, por ejemplo, los asideros. Te define que los asideros tienen que, con respecto al fondo, tienen que distinguirse de manera sencilla y rápida. Y luego, en las zonas de, en el suelo, las zonas que tiene que tener contraste, también te define qué tamaños tienes que tener, cómo lo tienes que repartir. O sea, te da ideas, no te obliga, te dice valores mínimos, pero en el diseño de los vehículos lo tienes que tener en cuenta para cumplir todos los requisitos de accesibilidad. Y luego, por último, en la parte de elevación, en ascensores, pues normalmente no nos damos cuenta, pero por ejemplo, el diseño de las botoneras es muy importante porque nos ayuda a saber exactamente qué botones hay, dónde están, qué quiere cada botón, para qué sirve. Entonces, ahí, por ejemplo, este es un extracto de la norma. Te dice qué tipo de elemento es y qué diferencia mínima del RV tiene que haber entre una parte del pulsador y otra o lo que está alrededor. También define, por ejemplo, para distinguir la pared de dónde está el pulsador, si es en el interior o es en el exterior. Entonces, el objetivo al final es ayudar a que distingamos mejor dónde están las botoneras y no crear confusión, sino que nos quede lo más claro posible y lo más sencillo para todos. Entonces, ahora mi compañera Sara os va a comentar un poco valores de medición que tenemos. ¿De acuerdo? Hola, buenos días. Bueno, en la segunda parte de la webinar vamos a hablar sobre las diferentes superficies evaluadas y, bueno, vamos a hablar un poco de los valores donde suelen andar este tipo de superficies. Esta segunda parte he dividido en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre diferentes casos del SRI y la segunda parte vamos a hablar sobre... Bueno, os voy a explicar dos ejemplos muy sencillos para ver la importancia del valor del RV. Como ha dicho Susana, el valor del SRI no es algo que se mida directamente, sino es la relación entre la reflectancia solar y la emisividad. Por lo tanto, hay que medir las dos para sacar el valor del final del SRI. Para empezar con los ejemplos, hemos puesto la pintura blanca, que es algo muy común, algo que se mide mucho y, bueno, aquí podemos ver dos referencias de pinturas blancas con el valor del SRI con el valor de reflectancia solar y la emisividad y, al final, el valor que se consigue del SRI. Estas son dos pinturas blancas de diferentes referencias. Entonces, aquí es muy importante que entendáis que dos pinturas blancas con composición química diferente no tiene por qué ser la más blanca la que mayor valor va a dar la reflectancia solar. Si se desconoce la composición química, esto no tiene por qué ser así. Puede ser el caso, pero puede que no. No siempre tiene que ser así. Para eso, tenemos aquí otro ejemplo, que son las pinturas no blancas. En este caso, estas dos pinturas son de la misma referencia. Vamos a decir que tienen la misma composición química, pero tienen la pigmentación diferente. Este caso es una pigmentación verde y esta tiene un color más oscuro granante. Aquí se puede ver que el valor del SRI es más alto que en el segundo caso. En este caso, sí podemos decir que cuando sabemos la composición química es la misma, solo cambiando la pigmentación, el color más claro va a ser el que mayor valor va a tener en el SRI. Otro ejemplo son los hormigones. En este caso podemos ver que es un hormigón bastante clarito, no es muy oscuro, con un valor en el SRI de 44. Si vamos a este ejemplo de otro hormigón, por ejemplo, en este caso podemos ver que también es más oscuro, entonces podemos ver que también el valor del SRI se reduce también bastante. Otro ejemplo que hemos puesto, pues bueno, esto es una membrana impermeabilizante. Vemos que es bastante claro, entonces, bueno, pues el valor del SRI es bastante alto también. Veréis que va a relacionar bastante. En este caso es una baldosa de terrazo y aunque aparentemente es bastante oscurito o así, pues bueno, el valor del SRI, viendo la reflectancia solar que tiene la emisividad, pues bueno, el valor del SRI es un 50. Otro caso muy común son las piedras. En este caso hemos puesto el ejemplo de una piedra blanca con un valor de reflectancia solar de un 62 con una emisividad de 0,87, que da el valor de 74 en el SRI. Y para terminar con los ejemplos del SRI, hemos puesto un prensado de minerales, que también es bastante claro, y bueno, pues queda un valor de 87. A modo resumen, se han puesto aquí todos los ejemplos anteriores, donde podemos ver la reflectancia solar de cada uno con su emisividad y por lo tanto el valor del SRI. Podemos ver que depende de en qué tipo de superficie estemos midiendo el SRI, el valor varía bastante. Por ejemplo, en los primeros casos, que son las pinturas, las pinturas blancas, el valor de la reflectancia solar es bastante alto. Si vamos, por ejemplo, a las no blancas, que son las más oscuras, el valor baja bastante. Por ejemplo, en el caso de la baldosa. Pero si nos fijamos en la emisividad, el valor dentro de un rango podemos decir que es casi constante. Por lo que al final, lo que más depende o influye mucho más la reflectancia solar que la emisividad, ya que las superficies que medimos, la emisividad está siempre dentro del mismo rango. Aunque influye, pero es menos influyente en ese sentido. En esta gráfica podemos ver la relación que hay entre la emisividad y la reflectancia solar. Podemos ver, como he dicho antes, que está dentro de un rango. Se le anda siempre entre el 0.8 o 0.9 en las superficies. Hay algunos casos donde está entre el 0.5, 0.4, 0.6. Y luego, aquí vemos uno solo, que es en los casos de acabados metálicos. Los acabados metálicos son bajo emisivos. Pero como ha dicho Susana, para tener un buen valor en el SRI, conviene que sean alto emisivos. Por lo tanto, conviene que esté aquí. Vale, pues para terminar, os voy a explicar dos ejemplos en el RV. Para recordar un poco que el valor del RV es un indicador de la cantidad de luz que percibe una persona al ser reflejada por una superficie. En el primer ejemplo, hemos puesto una lista de diferentes elementos que puede ser una botonera de un ascensor, por ejemplo, como ya ha dicho Susana, con los valores del RV que tienen cada uno. Entonces, podemos ver que entre ellos hay una gran diferencia en el valor y así una persona, por ejemplo, con una diversidad funcional visual no tenga ningún problema en identificar cada elemento y no haya ninguna confusión. Otro ejemplo muy típico, muy común, es en los cajeros automáticos también. Al final, como un ascensor, pues tiene diferentes botones y bueno, pues para que no haya ninguna confusión. Otro ejemplo también aquí muy común suele ser, por ejemplo, aquí cuando hay unas escaleras pues hay que poner un cambio de suelo, otro color, lo que sea, para crear una alerta de que hay un cambio. Eso también se ve mucho en las estaciones de trenes, pues en los andenes, para tener cuidado y que nadie tenga ningún problema. Para terminar con los ejemplos en el RV, aquí hemos puesto una lista con diferentes acabados de superficie con sus respectivos valores. Pero bueno, aquí quiero que quede claro lo que quiere decir, pues por ejemplo, que tenga un valor 19 para que veáis visualmente qué significa, ¿no? Visualmente lo que es un 19. En esta lista hemos empezado con el color negro que tiene un valor de 7 para que veáis qué refleja. En el siguiente caso vemos un cemento gris donde tiene un valor de 19. En el siguiente caso es un gris metálico y ya el valor se ve que sube bastante y sube a un 40. Este es un aluminio con un valor de 47 en el RV. Ya veis que va, estoy subiendo los valores del RV, hemos empezado el negro y va subiendo para que también os hagáis una idea de cómo incluirlo. Y este es un blanco perla con un valor de 49 y bueno, para terminar, un blanco puro con el valor de 53. Bueno, pues estos han sido los ejemplos prácticos que hemos puesto aquí y bueno, si tenéis alguna duda o consulta, pues hacer la pregunta o si no... Vale, la primera pregunta que me planteaba Maite que le habréis transmitido a alguno de vosotros es si las superficies con texturas irregulares pueden presentar problemas a la hora de medirse. Pues sí, y depende del método que utilices para medirlas. A ver, por ejemplo, cuando utilizas en la reflectancia solar el espectrofotómetro, el haz de radiación tiene, digamos, un ancho de un milímetro, bueno, depende cómo lo configures, y un alto de unos 15 milímetros. Entonces, si tienes una superficie irregular que cambia el color, con textura, pues lo que puedes hacer es realizar bastantes mediciones para ver cómo de constante es el espectro que se obtiene de reflectancia de esa superficie y con eso valorar si ese método de medición es adecuado o no o cómo de compleja es la medición de esa superficie. A priori, cuanta más textura tengas y más diferencias visuales veas en una muestra, más problemas vas a tener. Entonces, lo que tienes que hacer es probar y realizar mediciones. Por ejemplo, hay una norma francesa que aplica a piedras, que, pues la verdad, nunca me había tocado hasta hace poco, y lo que te manda es para medir la absorbancia solar, o sea, es medir la reflectancia al final y luego hacer la resta de 100 menos la reflectancia y te dice que tienes que utilizar 10 probetas y hacer 20 mediciones, dos en cada probeta. Entonces, ya está contemplando que, por ejemplo, una piedra natural puedes tener diferencias apreciables entre diferentes puntos de medida. Entonces, hay que estudiar cada caso que se quiere medir para ver cuál es el método más adecuado, cuántas mediciones hay que hacer, y luego valorar si esos resultados, porque el equipo mide, todos miden, lo que tienes que hacer luego es valorar si esa medición que has hecho se acerca al valor real o cómo se, o cómo de alejado puedes estar, ¿vale? Entonces, ahí es importante un poco el conocimiento que tengas de las mediciones que hayas hecho antes para decir, ah, pues mira, sí, es una buena medición o no, venga, vamos a probar a hacer más barridos y ver lo que pasa, ¿vale? Es un poco artesano, en ese sentido es artesano. Si mides una pintura no tienes problemas, si mides otro tipo de materiales pues igual tienes que empezar a valorar otras cuestiones. Otra pregunta que habéis lanzado es sobre la acreditación en AC. A ver, una acreditación en AC al final es un respaldo que tiene el laboratorio al trabajo que está realizando porque ha habido un auditor externo que lo ha validado. Entonces, pues siempre, no solo en este ámbito, en cualquier ámbito, trabajar con un laboratorio acreditado por en AC pues te da más garantías, vamos a decir, que no significa que otros no lo hagan bien. Nosotros también hacemos ensayos no acreditados, pero, pues bueno, siempre es un respaldo. En este caso, nosotros tenemos acreditados dos métodos de medición de los que he explicado para la reflectancia solar la medición con el espectrofotómetro y tenemos con la STM903, bueno, hay bastantes normas que tenemos en esa parte de óptica y luego para determinar la emisividad tenemos un emisímetro portátil que es el que tenemos dentro del alcance de acreditación. Disponemos también de un FETIR, pero por ejemplo, eso como no está ni siquiera normalizado, si quisieses acreditarte tendrías que hacer un procedimiento interno y entonces ya sería algo muy, muy a medida. Entonces, lo que tenemos en el alcance de acreditación es por una parte la emisividad con el equipo portátil y la reflectancia solar con el espectrofotómetro. A ver, no sé, Maite, ¿aquí? Sí, bueno, no sé muy bien si está relacionado, pero bueno, ya responderás tú. Si hay alguna relación entre este valor o alguna forma de declarar una norma de producto. bueno, si quieres... A ver, sí, voy a hacer un comentario en ese sentido sobre las superficies verticales porque al final una puerta corta fuego pues es una superficie vertical. Cada vez hay más interés en considerar algo parecido a las superficies horizontales en superficies verticales. Ha habido interés por ejemplo en fachadas ventiladas a través de la EOTA ver cómo se puede trabajar en este ámbito. O sea, no solo por parte de los laboratorios sino por parte de los fabricantes porque al final en un edificio pues evidentemente donde más incide la radiación de forma más acusada pues es en las superficies horizontales o de pequeña inclinación pero las superficies verticales también tienen su importancia y eso es lo que lo que de alguna manera se está empezando el germen a trabajar en ello. pues evidentemente una puerta corta fuego que está al exterior pues también en un futuro se puede incluir y se puede definir el SRI pero habrá que trabajar en cómo definir SRI para superficies verticales porque a día de hoy no está definido. Tendrás que pensar hay que pensar tenemos que trabajar eso en los laboratorios con las diferentes entidades que trabajamos en este campo cómo calcular cómo definir cómo usar luego ese valor. Hay mucho trabajo en ese ámbito y yo creo que es un campo interesante que pues según vaya avanzando el tiempo pues cada vez iremos trabajando más. Si me lo permites un apunte por la parte que me toca un poquito eso es la primera parte la segunda parte será incorporar eso a la norma de producto. Eso ya es harina de otro costal y bueno tampoco nos compete a nosotras. bueno pero pero al final si tú ya tienes definido una metódica de cómo evaluar una superficie luego es el interés de los fabricantes y del mercado en que ese valor aparezca en la declaración de prestaciones. O sea cuando en la EOTA hemos tratado el tema de superficies verticales y el SRI al final el interés ha partido de los fabricantes porque se encuentran que van a obras y van a tener una certificación LEED y dicen ¿y por qué no las superficies verticales no las tenemos en cuenta? ¿vale? o sea es un poco un poco eso. Camino al andar que dice ¿no? Sí, eso es. Bueno leo otra pregunta la medida de radiación solar y emisividad con FETIR se realiza con incidencia de la luz casi perpendicular a la superficie sin embargo la incidencia real del sol sobre superficies horizontales en nuestras latitudes se produce con inclinaciones más bajas ¿cómo se tiene en cuenta el comportamiento óptico angular de los materiales? Esta es de nota ¿eh? Bueno a ver el SRI lo que te permite es comparar unas mediciones realizadas en diferentes superficies entre ellas entonces para eso defines cómo mides que en este caso cuando mides la reflectancia solar esa incidencia cuasi normal o sea quiere decir que la radiación casi casi incide perpendicular y recoges todo lo que lo que refleja entonces tú dices voy a comparar esta superficie ¿qué valor de SRI me da en esas condiciones de medición con esta otra superficie en esas mismas condiciones? la situación real es que así no incide la radiación solar salvo en un momento concreto cuando toque que esté a ese ángulo entonces lo que se puede hacer y lo que se hace es caracterizar la respuesta de esa superficie a diferentes ángulos en la parte solar entonces eso lo puedes conocer y puedes tener ese espectro de reflectancia de esa superficie pues yo que sé para 30 para 60 para 40 y vas viendo cómo se va modificando la respuesta en reflectancia de esa superficie según varía el ángulo otra cosa ya es cómo utilizas esos valores o sea tienes que trabajar con simulaciones complejas donde tengas en cuenta pues la incidencia de radiación solar cómo se comporta esa superficie con ese ángulo entonces ya es un trabajo de cómo implementar en las herramientas de simulación que hay en estos momentos esas mediciones que sí que somos capaces de realizar entonces ahí hay un campo porque lo que vas a poder si tú tienes la respuesta angular de esa superficie vas a poderla trasladar a esa simulación y vas a tener una simulación mucho más real de lo que le está ocurriendo a ese edificio a esa envolvente de edificio pero bueno las normas todavía ni se acercan a nada de eso o sea es más digamos conocimiento del comportamiento del edificio cuando se trabaja pues eso a un nivel de simulación y que quieres saber qué va a pasar con los consumos energéticos cómo se comporta a nivel normativo todavía no se han metido en ese campo pero sí es posible caracterizar una superficie de ángulo variable y luego llevar eso a simulaciones muy bien seguimos alguna otra por ejemplo el valor de SRI ¿hay alguna forma de introducirlo como parámetro en los programas de simulación de calificación energética de edificios? bueno yo no soy experta en simulaciones me apaño en laboratorio pero las simulaciones las hacen otros menos mal porque no me apaño nada bien pero entiendo que las herramientas tienen que ir acorde con lo que es la información que somos capaces de medir entonces igual digamos herramientas sencillas no son capaces de implementar esos valores pero herramientas complejas que digamos te dejan meter mano vamos a decir a la herramienta de cálculo que utilizan o sea tú defines qué es lo que lo que vas a simular ahí sí que tendrás capacidad pero en herramientas sencillas probablemente no 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 puedas hacer nada de de eso o sea te dejará meter un valor integrado y y ya está y con eso hará los cálculos pero en herramientas complejas de simulación sí sí que te permiten pero igual tienes que generar tú la necesidad vamos a decir tienes que programar y tienes que gestionar esa herramienta para poderle meter todos esos datos vale una última casi casi ya estamos en el límite se existe no perdón se pueden utilizar estas técnicas del SRI emisividad para paneles sándwiches pintados con poliuretano en el interior perdón el el SRI es solo una caracterización superficial realmente no está viendo lo que hay debajo cuando lo 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 mides es una característica superficial entonces pues imagínate un panel sándwich que es tiene un acabado lacado en blanco lo que estás viendo es el acabado ese blanco que debajo el panel sándwich tenga un PIR de 50 o lo tenga de 80 nos va a dar igual o sea no lo contempla lo que es la determinación del SRI es evidente que luego cuando se esté colocado en el edificio sí que le va a influir porque vas a tener un aislamiento mayor y va a evitar que el calor que absorbe no vaya al interior pero desde el punto de vista teórico de cómo se determina el SRI no influye de acuerdo en el tramo que ha estado desconectada no sé si habéis respondido a la pregunta de si hay algún aparato portátil y fiable para medir in situ los valores espectrofotométricos de vidrios de distintas longitudes de onda no la he respondido mira se ha quedado ahí yo soy un poco incrédula con los aparatos portátiles por no por una sencilla razón no porque vayan a medir mal sino cómo consigues en una medición in situ aislar esa medición de las condiciones que tienes en la propia medición ese es mi problema puedes tener equipos que te midan y te den un valor pero luego si lo vas a comparar con la ficha técnica los valores que aparecen en la ficha técnica están medidos en unas condiciones que no van a ser las que tienes en obra entonces es muy probable que no haya manera de casar esos esos resultados pero el mayor problema que veo es cómo hacer en los equipos portátiles que no te influya en las condiciones ambientales en una superficie digamos opaca pues al final tú vas a poder tapar pero en un vidrio que tiene una parte translúcida muy importante es que te va a llegar radiación por el propio canto del vidrio aunque no aunque no quieras entonces me resulta complejo decidir o decir que voy a poder comparar esas mediciones portátiles con lo que me aparece en una ficha técnica medido con un método digamos ya de laboratorio o sea para hacer comparaciones sí que puede servir porque al final tú pues imagínate tienes un problema con dos vidrios que no sabes exactamente si son iguales y dices bueno están colocados en el mismo sitio pues voy a medir y voy a hacer unas cuantas mediciones y bueno nosotros lo hemos hecho yo lo yo lo he hecho y he dicho ah bueno pues mira estos dos en estas condiciones vamos a decir relativamente similares me dan lo me dan lo mismo me dan resultados parecidos pero luego de ahí a compararlo con lo que aparece en una ficha técnica pues ya me genera más inquietud como poco no sé si con eso respondo pero pero bueno esta pregunta vamos a con esta ya voy a darle por cerrado por la hora que es pero está relacionado un poquito con lo que comentábamos antes ¿sabes si a día de hoy se puede demostrar que hay una reducción en la demanda energética del edificio con materiales de un SRI alto? demostrar la propia intuición de lo que ocurre en la realidad debería demostrarnoslo otra cosa es cuantificar o sea si tú tienes una superficie blanca y que emite más fácil el calor pues ya sabes que dentro te va a ir menos calor otra cosa es cómo cuantificas qué influencia tiene eso en los consumos energéticos del edificio eso es lo que es complejo y ahí es donde entran en juego las herramientas de simulación que cuanto mejor generes esa simulación cuanto más fino seas a la hora de definir los parámetros que incluyen los cálculos que haces pues vas a tener unos valores se va a acercar más a la realidad del consumo que va a tener ese edificio pero tienes que partir eso primero de unos buenos datos y luego pues tienes bastante trabajo por detrás de que esa simulación realmente se acerque a lo que es la realidad pero bueno con las simulaciones pasan con todas ya sean energéticas mecánicas tú haces unas hipótesis y en función de lo buenas que sean esas hipótesis que estás contemplando en la simulación pues mejor va a ser tu simulación eso es lo para mí lo complejo es definir esa simulación donde paras porque puedes ir añadiendo cosas y dices ¿y dónde paro? porque es que si no no termino de meterle variables a esto pero bueno ahí es el trabajo de los que se dedican a ello de acuerdo bueno pues yo creo que con esto y por terminado tenemos nuestros contactos a disposición de todos por si queréis profundizar en cualquier aspecto que haya quedado medianamente en el tintero por último bueno al cerrar la sesión os saldrá una pequeña encuesta muy sencillita muy rapidita que agradeceríamos que completéis nos va a llevar ni un minuto y a nosotros pues nos va a servir de ayuda y para terminar por último recordaros también que seguimos organizando webinars de temática muy variada de hecho la próxima semana tenemos uno con sobre la alianza de Intertech Tecnalia sobre la certificación de productos de construcción para su comercial en el mercado europeo y mercados internacionales que creemos que también es interesante os animo también a suscribiros a nuestra newsletter para estar al día de todas nuestras actividades que seguro que hay más de una que os pueda interesar y por mi parte nada más hasta pronto gracias 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 descargas con ahí venga agur gracias